34º Congreso Nacional de Medicina General y Social Germán Enrique Reyes Forero Continuamos con mitos y realidades de las infecciones más comunes en la infancia Es la siguiente conferencia a cargo del doctor Alejandro Díaz Díaz Médico pediatra especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad del SES y del Hospital Nacional Universitario de Niños, Columbus o IO, Estados Unidos Actualmente elabora en el Hospital Pablo Tom Uribe, en el Hospital General de Medellín y en el Hospital Infantil Consejo de Medellín Hola, soy Alejandro Díaz, infectólogo pediatra y agradezco a Asmedas la invitación a participar en este congreso Hoy les voy a hablar de mitos y realidades de las infecciones más comunes de la infancia Hablaremos de ciertos tópicos relacionados con el uso de antibióticos en diferentes escenarios y haremos pautas de tratamiento en infecciones bacterianas El primer mito es que las infecciones respiratorias siempre requieren antibiótico Lo cierto es que la mayoría de las infecciones respiratorias son causadas por el virus Aquí se puede ver en la faringomigdalitis claramente como el streptococco del grupo A es la minoría de los casos Muchas veces es difícil diferenciar clínicamente una faringomigdalitis estreptococica de una mononucleosis por Eftenbar y por eso es importante tener un alto índice de sospecha También ocurre en la otitis que hasta la mitad de los episodios pueden considerarse no bacterianos En situación similar ocurre en la sinusitis en donde la mayoría de los eventos específicamente en los primeros días de evolución del cuadro son causados por virus y posteriormente, luego de la segunda semana usualmente, es cuando ocurre la sobreinfección bacteriana Desafortunadamente los antibióticos se utilizan de forma inapropiada Tanto en el ámbito hospitalario como a nivel ambulatorio Aquí en datos del Centro de Control de Infecciones de los Estados Unidos se puede ver como más del 50% de los pacientes hospitalizados reciben al menos un antibiótico durante la estancia de forma inapropiada y como se ha visto un aumento significativo en el uso de antibióticos de amplio espectro También a nivel ambulatorio se nota que hasta el 50% de las condiciones respiratorias en todas las edades los pacientes reciben prescripción de antibióticos de forma innecesaria Por esto es que el CDC recomienda hablar con los padres acerca del uso de antibióticos en la consulta del niño sano a los 4 y 12 meses para concientizar sobre el uso de antibióticos A su vez la Academia Americana de Pediatría tiene recomendaciones para el uso juicioso de antibióticos en escenario de infecciones respiratorias altas enfocándose en hacer un diagnóstico correcto evaluar los riesgos y beneficios del tratamiento antibiótico y utilizar estrategias para el uso racional Si aplicamos estos criterios en la otitis vemos por ejemplo como el primer principio inviere tener un buen diagnóstico de otitis con una adecuada observación de la membrana timpánica bombada tener la otorrea siempre llevar la presencia de líquido en oído medio esto pues parte de hacer un muy buen examen físico En cuanto al principio número 2 en una otitis que está claramente definida el número necesario de pacientes a tratar es de 4 para lograr mejoría en los síntomas lo cierto es que los antibióticos no disminuyen la ocurrencia de complicaciones se pueden asociar efectos secundarios y como bien lo decíamos hasta el 50% de la otitis se pueden curar sin antibióticos por eso parte de la estrategia de observar y esperar indica que debemos evaluar al paciente estrechamente y no iniciar antibióticos empíricamente en todos los escenarios también utilizar antibióticos empíricos adecuados abandonando por ejemplo el uso de macrolidos y quinolonas a los cuales la resistencia es bastante elevada para este tipo de infecciones y utilizar tiempos cortos de tratamiento máximo de 7 días especialmente en los niños mayores de 2 años situación similar ocurre con la sinusitis de nuevo aplicar muy bien los criterios hacer un buen diagnóstico con síntomas de gravedad con síntomas que sean persistentes después de los 10 días o con lo que llamamos el empeoramiento o doble golpe después de la gripa que es cuando inicialmente ocurre la infección viral y posteriormente ocurre la sobreinfección bacteriana en sinusitis también los antibióticos pueden mejorar los síntomas más rápido pero no previenen las complicaciones como el absceso cerebral por lo tanto una de las estrategias es no iniciar antibióticos inmediatamente sino esperar observar al paciente vigilarlo estrechamente utilizar antibióticos empíricos adecuados en caso de que estén indicados de nuevo resaltando el no utilizar macrolidos o quinolonas y de nuevo resaltando también utilizarlo por tiempos cortos entonces como se puede ver la mayoría de infecciones respiratorias en general son causadas por virus y los antibióticos rara vez son necesarios por eso es muy importante insistir en este tipo de eventos educativos que ayuden a concientizar sobre el uso de antibióticos en estas infecciones y además recordar que los antibióticos se asocian frecuentemente con efectos secundarios y hasta una de cada cinco visitas que ocurren a la sala de emergencias en pacientes que consumen antibióticos pueden ser por efectos secundarios derivados de estos el segundo mito es que la diarrea con sangre siempre se trata con antibióticos diarrea con sangre no es igual que diarrea bacteriana se sugiere usar la presencia de sangre macroscópica en las deposiciones diarrédicas en combinación con la presencia de pus en las deposiciones o existencia de signos clínicos como fiebre alta mayor a 39 grados regular estado general luego de la hidratación con el fin de identificar los niños que tienen alta probabilidad de infección bacteriana invasora aquí podemos ver los patógenos relacionados con disentería tradicionalmente los medios de cultivo en nuestro medio son utilizados para detectar chiguela y salmonella pero como ustedes pueden ver hay otro grupo de patógenos bacterianos que pueden ser identificados por otros métodos que causan disentería ¿qué dicen las guías con respecto al tratamiento? en general las guías colombianas están alineadas con las internacionales en que no se recomienda utilizar los antibióticos de rutina incluso si hay deposiciones con sangre y reservar el uso de antibióticos en pacientes que son inmunocompetentes pero que son menores de 3 meses que tienen signos de gravedad que tienen sospecha de cólera por el contexto epidemiológico y que sean pacientes inmunosuprimidos también en pacientes que tienen sospecha de fiebre tifoidea o que en el cultivo se aísla salmonella o chiguela especialmente en niños que tienen riesgo de bacteriemia las guías entonces son claras en afirmar que la diarrea con sangre puede o no ser infecciosa en los ensayos clínicos que han evaluado el beneficio son de baja calidad y demuestran reducción de un día en promedio de los síntomas en la mayoría de episodios de diarrea inflamatoria son autolimitados y en la mayoría de los casos el riesgo de administrar antibióticos supera el beneficio hay algunas excepciones que incluyen el paciente grave e inmunocompetido pero aquí hay situaciones como por ejemplo la infección pre-coli productora de toxina chica en donde los antibióticos pueden ser perjudiciales al causar enfermedades como el síndrome molítico-urémico y también se resalta el papel de estudios de diagnóstico rápido y las pruebas moleculares que ofrecen un mayor espectro de diagnóstico para diagnosticar infecciones bacterianas que eventualmente requieran tratamiento antibiótico el tercer mito es que el tratamiento intravenoso es mejor que el oral siempre hemos tenido esta concepción de que cuando yo tengo una infección grave el tratamiento siempre debe ser venoso recordemos en este sentido lo que es la farmacocinética y la farmacodinámica la farmacocinética es como entra el medicamento al cuerpo como se distribuye y como sale mientras que la farmacodinámica es como se relaciona el medicamento con el microorganismo y cual es el efecto que deseo lograr lo cierto con respecto a este tema es que la bacteria no sabe por donde llega el antibiótico la bacteria simplemente recibe un medicamento que es lesivo para ella pero ella no sabe si la persona lo está recibiendo por vía oral, por vía venosa o por vía muscular entonces aquí es donde hay que tener en cuenta la ventaja de los medicamentos y conocer la biodisponibilidad de medicamentos orales hay antibióticos que son más liposolubles que absorben mejor en el tracto gastrointestinal pero también hay que tener en cuenta que la absorción baja no necesariamente significa la eficacia terapéutica en el sitio de infección y ustedes por ejemplo en esta tabla donde se muestra la biodisponibilidad de diferentes medicamentos ven como medicamentos que utilizamos comúnmente como la citromicina o las cefalosporinas no tienen la mejor biodisponibilidad sin embargo se usan ampliamente para tratar infecciones no complicadas por vía oral también hay que tener en cuenta que la penetración a tejidos y eliminación varía dependiendo del medicamento que yo esté utilizando y el sitio de infección al que yo quiero tratar la penetración es diferente y por eso yo debo tener presente esta información para saber cuál antibiótico elegir en el momento que yo esté tratando determinada infección cada vez hay más trabajos que muestran cómo el tratamiento por vía oral puede ser igual o más efectivo que el tratamiento por vía venosa siempre y cuando se aprovechen estas propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas y este es un artículo que recogió evidencia de muchos años de muchos estudios particularmente en tres infecciones a las que siempre le hemos tenido mucho respeto y siempre hemos promovido terapias intravenosas prolongadas en este estudio hicieron un meta análisis comparando tratamiento oral versus venoso en infecciones graves ustedes pueden ver el análisis en osteomielitis bacteriemia y en endocarditis en osteomielitis fueron 8 estudios con más de 1000 pacientes en donde no hubo diferencia significativa en bacteriemia fueron 10 estudios con más de 700 pacientes donde tampoco hubo diferencias y en endocarditis fueron 4 estudios con más de 800 pacientes en donde se observó incluso que el tratamiento por vía oral fue más efectivo entonces esto demuestra que si se aprovechan las ventajas farmacocinéticas y farmacodinámicas de los medicamentos podemos lograr erradicar las infecciones incluso si utilizamos antibióticos por vía oral por eso hay que tener en cuenta las consideraciones para la terapia oral en infecciones graves y debo responder estas 5 preguntas si el paciente ya está clínicamente estable si la bacteriemia ya está depurada si el tracto gastrointestinal está habilitado para recibir vía oral si el paciente tiene todos los aspectos psicosociales bien y si hay una buena opción oral para el germen y tipo de infección entonces yo puedo considerar la vía oral si cualquiera de estas preguntas la respuesta es negativa entonces yo debo continuar por vía venosa el siguiente mito es que los medicamentos originales son mejores que los genéricos el problema con los genéricos es que no todos tienen estudios de bioequivalencia con medicamentos innovadores hay productos adicionales como los excipientes los vehículos entre otros que frecuentemente alteran el aspecto físico como la pureza y el funcionamiento o sea la potencia del medicamento y podrían tener efectos secundarios indeseables la equivalencia farmacéutica la equivalencia farmacéutica in vitro no necesariamente es igual a la equivalencia terapéutica o clínica y el uso generalizado de genéricos no bioequivalentes podría incrementar la resistencia a antibióticos y los costos en salud entonces aquí hay también mucha información particularmente quiero mostrarles este estudio brevemente que es un estudio que se realizó en la ciudad de Medellín en el que se comparó diferentes moléculas de oxacilina innovadora con otras marcas genéricas y que sentó las bases para que en nuestra ciudad en particular por muchos años se abandonara el uso de oxacilina porque la molécula original se dejó de conseguir en este estudio lo que se mostró fue que efectivamente como ustedes ven en esa gráfica el eje de la D es la concentración bacteriana y lo que está debajo de la línea negra marcada son las moléculas que son bactericidas y por encima de esa línea son moléculas bacteriostáticas entonces claramente se ve como la única molécula que logró un efecto bactericida sostenido fue la oxacilina original cuando se comparó con todas las oxacilinas genéricas incluso con alguna de esas marcas lo que se veía era que inicialmente había un efecto bactericida y posteriormente se perdía y las bacterias empezaban a crecer otra vez entonces este estudio como les comentaba causó mucho daño en la comunidad médica y la oxacilina dejó de utilizarse por mucho tiempo posteriormente al no tener más opciones hemos utilizado las oxacilinas que tenemos disponibles claramente vemos que en vivo no hemos tenido fallos realmente graves que contraindiquen el uso de esas oxacilinas y pues hemos visto datos en donde se han comparado prescripciones de antibióticos de moléculas genéricas comparadas con las moléculas originales miren por ejemplo en este estudio se comparó amoxicilina, amoxicilina clavulanato acitromicina, claritromicina antibióticos que los utilizamos muy comúnmente y no hubo diferencias en términos de prescripciones recurrentes o tasas de hospitalización en niños que fueron tratados con medicamentos genéricos comparados con los originales no hubo diferencias en los desenlaces de seguridad o efectividad también hay este estudio que comparó antibióticos originales con genéricos en el contexto de infección urinaria y lo que ellos encontraron fue que los pacientes que recibieron genéricos tuvieron desenlaces clínicos similares versus pacientes tratados con medicamentos originales los genéricos son efectivos en situaciones de infección urinaria no complicada para tratamiento ambulatorio obviamente en infecciones no complicadas pues uno puede ser un poco más laxo y tener digamos que menos temor claramente cuando el paciente tiene una infección grave uno pensaría que siempre debe dar el medicamento original pero resulta que en este sentido pues también hay datos este estudio por ejemplo fue realizado en Colombia y buscó cuál era el impacto clínico y económico de medicamentos genéricos o meropenem genérico versus originales en unidades de cuidado intensivo en este contexto sí se vio que los pacientes tratados con meropenem genérico tuvieron un riesgo de muerte 18 veces mayor comparado con los que recibieron meropenem original en este estudio la terapia genérica no fue más costo efectivo entonces claramente si los pacientes tienen infecciones graves sí debemos promover porque los pacientes reciban antibióticos que sean innovadores o que sean moléculas genéricas que tengan adecuados estudios de bioequivalencia el siguiente mito es que los antibióticos de mayor espectro son más potentes y por eso tienen mejor resultado entonces recordemos que cuando estamos confeccionando un tratamiento empírico casi siempre escogemos antibióticos que tienen mayor espectro y cuando damos terapia dirigida tratamos de disminuir el espectro al mínimo posible para el medicamento que requiere y para el tipo de infección que el paciente tiene esto tiene algunas contadas excepciones y hay diferentes situaciones donde se ha visto como no necesariamente dar antibióticos con mayor espectro reflejan en mayor potencia o mayor efectividad este estudio por ejemplo que fue una corte retrospectiva de cerca de 30.000 niños entre 6 meses y 12 años con infecciones respiratorias agudas tratadas con antibióticos aquí había 19.000 pacientes con otitis 7.000 pacientes con faringoamigdalitis 4.000 con sinusitis compararon un espectro amplio que incluyó amoxicilina, clavulanato, cefalosporina y maclórido versus antibióticos de espectro estrecho como la amoxicilina y la penicilina y se midió el fallo de tratamiento en los 14 y 30 días y efectos adversos que encontraron que no hubo diferencias en los desenlaces clínicos cuando se utilizó antibióticos de amplio espectro versus espectro reducido y que por el contrario cuando se utilizaban antibióticos de amplio espectro había mayores efectos secundarios otro ejemplo es este estudio que comparó la efectividad de utilizar antibióticos como oxacilina o cefasulina versus piperacilina tasoactamoquinolonas para tratamiento de estafilococcus aureus meticilino sensible y de nuevo aquí lo que se observó es que incluso la mortalidad a 30 días fue mayor en los pacientes que recibían piperacilina tasoactamo versus cefalosporinas de primera generación u oxacilina de nuevo en términos de espectro ambas cubrían estafilometicilino sensible pero piperacilina tasoactamo claramente tiene un espectro superior pero en este caso por tener mayor tasa de efectos secundarios la mortalidad era mayor entonces estos son dos ejemplos muy claros de que mayor espectro no significa mayor potencia ni mayor efectividad finalmente el último mito tiene que ver con el tratamiento antibiótico mientras más tiempo mejor y siempre hemos pensado en dar tratamientos largos lo cierto es el nuevo mantra de las enfermedades infecciosas en general es que tratamientos más cortos son mejores y tratamientos más cortos no son más malos el doctor Brad Spellberg es un infectólogo estadounidense que es el principal promotor de este nuevo mantra y él ha reunido la evidencia científica disponible en diferentes escenarios de adultos y niños en términos de tratamientos cortos versus largos y miren aquí como en todos estos escenarios ahí ustedes ven neumonía hito infecciones intraabdominales bacteriemia infecciones osteoarticulares y demás la evidencia ha mostrado rotundamente en diferentes ensayos clínicos que dar tratamientos cortos es igual de efectivo que dar tratamientos largos esto incluso se ha demostrado en tuberculosis que es una infección tan compleja y la gráfica que les muestro ahí es de un estudio muy reciente de tuberculosis en niños en donde se ha demostrado como el tratamiento de tuberculosis no complicada podría incluso disminuirse a cuatro meses comparado a lo que hacemos actualmente que es tratar seis meses obviamente hay algunas situaciones donde esta regla no se cumple y estudios han mostrado que para diversos escenarios el tratamiento más extendido puede ser superior y en términos de pediatría los dos escenarios más puntuales son la otitis media aguda en el niño menor de dos años donde hay un estudio que mostró que dar cinco días era inferior a dar el tratamiento convencional de diez días y lo otro es la faringomentalitis bacteriana en donde cuando se utilizan antibióticos por vía oral del grupo de las penicilinas claramente el tiempo debe ser entre siete y diez días comparado con tres a cinco días entonces con todos estos datos podemos concluir entonces podemos decir que la mayoría de infecciones respiratorias no requieren antibióticos la diarrea con sangre rara vez requiere antibióticos el tratamiento oral bien elegido es igual de efectivo que el venoso los medicamentos genéricos no necesariamente son inferiores a los originales mayor espectro antimicrobiano no es igual a mayor potencia o efectividad clínica y tratamientos más cortos son mejores creo que con esto resumo lo que traté durante los diferentes escenarios espero que haya sido muy claro para ustedes y con esto termino doy las gracias por su atención y dejo mis datos de contacto si tienen alguna pregunta también les dejo mi twitter para que me sigan en redes en las que frecuentemente comparto información de interés en el campo de la infectología pediátrica muchísimas gracias gracias gracias